51 minutos ahora pasan de las 10 de la mañana, momento de recibir aquí en Oriental a Gonzalo Blasina, director ejecutivo de Inacal. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco. Buen día, audiencia. Un gusto estar acá frente al micrófono. El gusto es nuestro por recibirte. Gonzalo, vamos a conversar acerca de Inacal y sus premios, pero en particular vamos a utilizar el tiempo hoy para invitar a postulantes evaluadores de los premios de Inacal. Pero antes, demos un paso para atrás en todo caso. ¿Cuáles son los premios de Inacal? Más allá del premio nacional de calidad que probablemente sea el más reconocido. El original y el primero y un poco el que da origen a los demás es el premio nacional de calidad, pero luego hemos desarrollado otros premios y reconocimientos específicos, por ejemplo, para micro, pequeñas y medianas empresas, para unidades de gestión pública, para el sector turismo, un modelo específico para gestión de innovación, que ese es un modelo que queremos impulsar especialmente porque vemos que la innovación cada vez se acelera más a nivel mundial. Creemos que tenemos que tener gestión de innovación en las organizaciones. Bueno, esos son básicamente sector público, turismo, gestión de innovación, micro y pequeñas empresas son los modelos específicos. Todos tienen un parentesco con el modelo inicial, el modelo original, que es el del Premio Nacional de Calidad, que a su vez está basado en experiencias internacionales. O sea, nosotros tuvimos la suerte de tener asesoramiento directo de la gente del Malcolm Baldrige de los Estados Unidos, que es el premio que da origen a los demás en el mundo. O sea, en realidad hubo uno previo que es el premio Deming en Japón, pero el premio Deming en Japón es un premio de características distintas al premio Malcolm Baldrige. El premio Malcolm Baldrige es más holístico, es más global, es más para enfocar la globalidad de los procesos de la organización. Luego hay experiencias europeas, premio europeo de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad, el premio Iberoamericano, que justamente hemos tenido en el Uruguay ganadores del premio Iberoamericano. Bueno, hay diversidad de antecedentes y nosotros formamos la red iberoamericana, la red iberoamericana para la excelencia, que tiene justamente, nosotros estamos en contacto permanente con los colegas que administran otros premios en otras partes de esta enorme región del globo, que es Iberoamérica. Está bueno entonces incluso dar un nuevo paso hacia atrás, Gonzalo, en esto que planteás, que es que el premio Nacional de Calidad, que como decía, es el premio central, de alguna manera que entrega el instituto, tiene su génesis en estas dos instancias, una en Estados Unidos y otra en Japón. Sí, la revolución original de la calidad surge en Japón, en el Japón derrotado de la guerra, empieza a ver, confluyen ahí expertos norteamericanos de primer nivel, el doctor Deming y el doctor Yuran, ahí tienen también un liderazgo muy fuerte del doctor Kaoru Ishikawa, un japonés que es líder en estos temas, y ahí se genera una gran revolución de la calidad, de los métodos de gestión de calidad, pero luego en la década del 80, los norteamericanos que veían el avance permanente de la electrónica y de los automóviles japoneses en el propio mercado norteamericano, se empiezan a cuestionar el por qué, tú que sos melómano, te voy a comentar una anécdota. Esto de que soy melómano me lo dijiste después de terminar la charla anterior, me acuerdo, y vos es que me quedaba pensando en eso toda la semana. A ti te gusta mucho la música, o sea, te voy a contar porque hay una historia, los norteamericanos van al estudio de la Japan Victor Company, la JBC, que era parte del grupo RCA Victor, que eran los grandes grabadores del discos a nivel mundial, o sea, a la gente que le gusta la música, la RCA Victor, y los discos que generaban, los vinilos que generaban grabando, bueno, las músicas, en aquel momento no había las tecnologías que hay ahora, en aquel momento usábamos toca disco y long play, justamente van a los estudios de la Japan Victor Company y ven que con los mismos equipos con que se grababan en otras partes del mundo, la calidad del sonido de los discos japoneses era superior. Entonces se empiezan a preguntar, pero ¿cómo si ellos usan la misma maquinaria que nosotros? ¿Por qué la calidad del sonido es superior? Y bueno, la calidad del sonido era superior porque el cuidado de tener procedimientos lo más meticulosos posibles, lo más precisos y exactos posibles, hacía que la calidad de la grabación con la misma maquinaria de los estudios Japan Victor Company era superior a otros casos de la RCA. O sea que ahí los empresarios norteamericanos empezaron a darse cuenta que no era solo cuestión de la tecnología básica, sino de cómo uso la tecnología básica. Hoy en día es algo evidente porque hay mucha evidencia acumulada. O sea, tú sabes que el método científico se basa justamente en acumular evidencias, o sea, en evidencias objetivas. Felizmente, en esta época de inteligencia artificial hay mucha evidencia objetiva acumulada a favor de estas sistemáticas de gestión. Pero en aquel momento, digamos, década del 60, del 70, del 80, no era tan claro esto, no había un consenso internacional como lo hay ahora. Bien, y ahora sí, volvamos al redil de lo que estábamos conversando en el arranque. Decíamos que el Premio Nacional de Calidad es probablemente el premio más reconocido que entera INACAL, del cual han surgido otras iniciativas. Pero discúlpame porque quiero citar el modelo más valor cooperativo, específico del sector cooperativo, que también es una gran herramienta para mejora de un sector tan importante para la economía nacional como el movimiento cooperativo. Quiero hacer énfasis en que hay un modelo específico generado por INACAL junto con LATU y con INACOP, con una gran tarea de LATU y de INACOP en este tema para impulsar las herramientas de gestión en el sector cooperativo. Bien, y para justamente evaluar a esos postulantes, hay un sistema también el cual funciona justamente para reclutarlos de alguna manera. Sí, los evaluadores son voluntarios, son voluntarios que se integran a equipos de evaluación. El líder del equipo de evaluadores siempre es un evaluador experiente, por lo tanto el evaluador voluntario aprende junto a ese evaluador experiente, aprende a evaluar. Por supuesto que formado vamos a tener instancias de capacitación. Este año tenemos la ventaja de tener un experto japonés de primer nivel que nos va a ayudar, o sea que realmente este año la experiencia va a ser muy buena. El señor Matsutomo, del cual hablamos la semana pasada. Exactamente, pero lo cierto es que es una muy linda experiencia, es un trabajo voluntario, pero de la cual se aprende mucho, porque se aprende a evaluar, se conoce colegas, yo sé de amigas evaluadoras que siguen reuniéndose muchos años después con su grupo de evaluación de hace años en INACOP, pero siguen siendo un grupo de amigas y amigos porque han evaluado juntos, o sea, se forman también una red humana. Sí, más allá del trabajo de evaluación hay una cosa gregaria que surge allí. Lo gregario que es tan importante para el humano, ¿verdad? El aspecto gregario. Y además lo más, digamos, otra cosa muy importante, que vamos a conocer organizaciones concretas, tanto del sector público, cooperativa, sector privado, o sea, a cada uno le tocará una realidad distinta, pero siempre una realidad interesante, desde el microempresario hasta la gran empresa que puede estar participando. Ahí tenemos 50 casos para estudiar, así que tenemos casos suficientes, vaya si los tenemos. ¿Y cómo es el proceso para transformarme en evaluador? Bueno, simplemente entrar en la página de INACAL, página web de inacal, inacal.org.ui, y ahí ir a la pestaña correspondiente a postulación de evaluadores, y es algo sumamente sencillo. Frente a cualquier duda, estamos siempre a la orden, secretaria.inacal.org.ui, siempre estamos dispuestos a cooperar con quien tenga dudas en estos temas, porque ese es nuestro rol, el rol de INACAL es impulsar la mejora de gestión, y justamente toda esta enorme experiencia acumulada que ha sido tan grato participar. Imagínate que yo estuve en contacto con la gente del NIST, que es el National Institute for Standardization and Technology de los Estados Unidos, que tiene su base principal cerca de la ciudad de Washington. Estuve en contacto, los visité en el año 92. 92. Así que imagínate, imagínate que de aquel momento en que ellos nos asesoraban... 30 años atrás. Más de 30 años atrás, y 31 años atrás, y a su vez tuve el honor de estar en contacto con el doctor Carraimann, que era el principal de ese movimiento. O sea, imagínate que para un técnico uruguayo compartir un almuerzo con el principal cerebro de ese movimiento a nivel norteamericano es una experiencia muy linda, que a partir de eso, año 92, hemos acumulado muy lindas experiencias, porque siempre hay algo, así como tú decías, Francisco, lo gregario, también hay siempre una búsqueda de la excelencia y de la calidad en el humano. Eso es algo que traemos en los genes, que ya lo tenían nuestros antepasados antes de ser homo sapiens, cuando se decidieron a empezar a caminar en la posición bípeda y a empezar a explorar el mundo. Si aquellos primeros antepasados que dominaron el fuego, que empezaron a construir herramientas, bueno, ellos ya tenían una cierta pasión por lograr hacer las cosas bien. Si bien su nombre nos dice mucho, ¿qué es un evaluador? ¿Qué es la tarea que hace? Bueno, la tarea de él va a ser primero formarse, primero capacitarse para los nuevos. Si alguno de los que ya tienen experiencia me está escuchando, es muy bienvenido, porque necesitamos gente que ya haya tenido la experiencia. Pero también la gente nueva, los técnicos jóvenes, los técnicos jóvenes, o más bien yo diría jóvenes en el sentido de dispuestos a aprender. Yo que no, ya los 25 los pasé hace mucho tiempo, sin embargo me considero joven en el sentido de siempre estoy dispuesto a aprender. ¿Espíritu? Sí, de actitud, de actitud. Yo quiero aprender, yo quiero conocer, siempre todo me fascina, todo conocimiento nuevo a mí me gusta adquirirlo. Entonces esa actitud yo la tengo bien fresca todavía. Entonces todo aquel que tenga la actitud de aprender, de evaluar sistemáticamente, de aprender esta experiencia acumulada, porque tenemos a nivel de nuestros docentes y los integrantes del Consejo de Jueces, tenemos la gente que más experiencia tiene en estos temas en el Uruguay. Por lo tanto es muy bueno ser guiado por esta gente con mucha experiencia. ¿Hay algún requisito para ser evaluador, Gonzalo? Bueno, realmente van a ser, de alguna forma van a ser evaluados ellos mismos, los propios currículum que presenten, en función de su experiencia académica y de su experiencia laboral. Ambas experiencias cuentan, o sea puede ser tanto una persona muy formada académicamente, pero aún sin experiencia como nos ocurría a nosotros cuando salíamos de la Universidad de la República hace tantos años, que teníamos muy buena formación teórica, pero falta de experiencia práctica, como también valoramos mucho la experiencia práctica y a veces hay gente que no ha tenido la oportunidad de tanta formación teórica, pero hay gente que entiende muy bien lo que es un procedimiento bien hecho, lo que es una toma de decisiones en equipo, lo que son herramientas para tomar decisiones en equipo, bueno, pueden tener mucha experiencia, muy valiosa y bueno, son bienvenidos todos. ¿Y dónde, como decías más temprano, dónde me puedo inscribir, cómo me puedo acercar? Página web de Inacal, inacal.org.ui, Inacal es Instituto Nacional de Calidad, hay una pestaña específica sobre premios y reconocimientos y ahí hay una pestaña específica para postulación de evaluadores. Bien, Gonzalo, en los años que vos llevas en Inacal y en las distintas convocatorias que se hacen para evaluadores, para aquellos que ya estuvieron, pero para aquellos que son nuevos y hacen el curso de inducción, digamos, contanos alguna experiencia que le quedó a esa persona luego de participar. Bueno, son tantas que es difícil encontrar una, pero tú fíjate que se han evaluado organizaciones en todo el territorio nacional, han ido grupos evaluadores, por ejemplo, a evaluar el bloque quirúrgico del Hospital de Bella Unión, para decirte lo más lejano, a Montevideo. En todo el país se han evaluado organizaciones, o sea, yo diría, las mejores experiencias las he recibido de evaluadores que se han mantenido en el sistema y hay dentro del Consejo de Jueces, tenemos algunos o dentro del conjunto de docentes de Inacal, tenemos evaluadores que vienen desde los inicios del movimiento, el viejo Comité Nacional de Calidad se lanzó el primero de abril de 1991 y hay evaluadores que prácticamente desde el año 92 ya están, 93 fue la primera edición del Premio Nacional de Calidad y ellos están participando junto con el antiguo Comité Nacional de Calidad, junto con Inacal desde aquellos momentos. Así que imagínate si tendremos experiencias acumuladas, es muy probable que podamos invitar a alguno de esa gente tan experiente a contar sus experiencias, sería muy bueno, pero infinidad de experiencias. Voy a decir una que a mí me marcó mucho, que es un indicador de calidad poco ortodoxo, porque nosotros siempre buscamos números, siempre buscamos evidencia estadística objetiva. Es la única forma de evaluar algo, ¿no? Bueno, pero hay una parte cualitativa. O la mejor. No, hay una parte cualitativa también, o sea, lo cualitativo y lo cuantitativo hay que armonizarlos y entender ambos aspectos. Hay una parte cualitativa. Es un debate en sí mismo, ¿no? Sí, pero... Mejor dicho, es un desafío en sí mismo... Es un gran desafío. ...armonizar lo cualitativo con lo cuantitativo. Pero justamente las disciplinas que han avanzado, las disciplinas científicas, yo por suerte tengo formación química, la química es posiblemente la... Bueno, es llamada la ciencia central, porque todo se relaciona con la química. Y la química justamente tenemos que saber, el químico tiene que saber aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay calidades y cantidades, y en la realidad hay calidades y cantidades. Te iba a contar un indicador enteramente cualitativo, que me lo dio una amiga psiquiatra infantil. Me decía, mira, el mejor indicador para mí es ver que el niño se va del consultorio con una sonrisa. Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. O sea, lo cuantitativo, por supuesto, que tenemos que tener indicadores, y sin más estadística no hay acumulación de evidencia. Nosotros necesitamos acumular evidencia. Pero qué importante que es esto, que el niño salió del consultorio sonriendo, ¿no? Qué buen comentario ese. Bien. Reformulamos entonces, Gonzalo. En la página de Inacal, allí pueden encontrar la pestaña de los premios, y luego allí también para inscribirse como evaluador. Exactamente, exactamente. Bueno, estamos invitándolos a participar, a unirse, a conocer, a acercarse a esto que es un movimiento por la mejora continua, un movimiento por la calidad, por la innovación, por la productividad también, y, en definitiva, por la ciencia y la tecnología, que es la base de todo esto, ¿verdad? A veces no se comprende que estas herramientas ya tienen una base científica, tecnológica muy fuerte. Gonzalo Brasina, director ejecutivo de Inacal, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gran gusto, Francisco. Francisco, nos vemos el miércoles que viene. Así será. Que estés muy bien, buena semana.